Andar bien calientitos a su casa, bien bailados, bien gozados y disfrutados con sensación Barranco. Uno de los temas sabrosos para el famoso Pelos y la banda de la Arena que ya nos acompaña, Héctor Lavó y su ambiente caribe, le mandamos un saludo para ellos. Uno de los temas sabrosos para que empiece a bailar la banda para la organización Erizo, la familia Valderrama, el pequeño Christopher, la nena Sofía, San Andrés, Acayuga, Nayelso y Sansa, para dedicarse a la banda Burra, la banda de Islahuaca y ya nos acompaña. Uno de los temas sabrosos para bailar y gozar, mira. Vamos a romperla. Vamos a darle, vamos a darle. El tema se llama Ahora vamos a darle, mira. Mira que sabor. Llegó el sonido del pugas. Los lobos de la salsa, San Vallejo, California. Familia, familia Duarte, mis hijaos. La Barranco Manía. ¿Cómo se llama? Dale sabor. Mi canal es Chucer Mix. Llegó la banda de Puebla, y el mayorazo. Rómpe la sabrosa mina. Vamos a darle, vamos a darle. Solo, solo, buena música. Rómpe los sabrosos. Llegó la banda de San Juanito. Coñito Morales. Llegaron los amasalos, mis hijaos. Los pocitos. La voz incomparable de la chica sensación. Los vatos latinos. Y esta tiza paña nos acompaña. Club Dinámicos. Hoy y siempre. La Barranco Manía. Ándele pues. El tema se llama... Rómpe los sabrosos, chamaco mina. La Barranco Manía. Vamos a darle, vamos a darle. Llegó Jorjito de San Mateo. Llegó mi hija. Jorjito de San Mateo. Jorjito de San Mateo. Siempre y para siempre. El famoso Zaydi Quetuchín. La muñeca Narwin Moreno. Grisal Ronaldo. El Ibaldo La Niña. Adriana Geo y Geito. Lexi Fuse. Joaquín de San Mateo. Mister Coco y la buena música. La Barranco Manía. Ya llegó el chamaco de la primera comunión. Rómpe los sabrosos. Mi niño Luisito y los se faltaron. ¡Bien! Vamos a darle, mira. Toñito y los niños sin amor. ¡Bien! Vamos a darle, ánimas y los gocemos. Llegó la banda de San Mateo. Solo buena música, mira. Dale, dale, dale. Ahora rómpelo. Llegó la banda de San Mateo. La Barranco Manía. Llegó la banda de San Mateo. El famoso Ronaldo Imanín. Flexi Fuse. Hoy y siempre. La Barranco Manía. ¡Rómpe los sabrosos! Llegó Freddy la banda de la Martín Sancera. Solo. Solo. Buena música. Dale, sabroso, mina. Vamos, dice que se llama. Llegó la organización Chamisaza. El famoso pata. Siempre con el barranco. Gracias. Ulises Becerril y los se faltaron, niños. Ya llegó mi carnal Charly. La banda de Infona. Hoy y siempre. Sanseriqui Robles. Ya nos acompaña, sí, señor. Mi carnalito Brian Rompelo Mi carnalito Bancito y la Bancito de la Ome Dale sabor, niño La barra comano Vamos a darle, vamos a darle El chico ofrece la chica sensación Bueno, bueno Dale sabor Llegaron mis estados los chicos con ganas Hoy La barra comano Y chamaco los duva la super banda Burra y en extra guaca Pónganle sabor Toda la chupibanda y en de pez Ahí está Paraleti Carvajal Leslie de Cufuacán Lalito Mendoza mis compadres Acá van a sabroso Llegaron los fármacos Llegaron los fármacos De Chabaco 58 Vamos a darle, vamos a darle Vamos a darle, vamos a darle Mira que sabor Y la FLEXIU La banda VIP Dedícaselo para la organización Los bandos latinos La banda de San Mateo tengo Ya presente con su padrino, gracias Mi canal enano de Azapo Pequita Rosas El seo de organización de insectos Toluquita la Bella ¿Cómo se llama? Llegó mi canal en el cadáver de Cufuacán La Barrancomanía Allá para la chica sensación Sonido vikingo Sonido de la fortaleza Ya nos acompaña en vivo Mira La super banda burra Chamaco Sumas La banda de Isla Guaya Rómpe lo sabroso Rómpe lo sabroso Mira La Barrancomanía Dale, 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 dale Llegó mi canal Pablito y los aceites Y los se faltaron Me pega mi mujer Me mandó a trabajar Vamos a darle, mira Mi canal del dulcerito Ese es Indy la zona ahorita Allí en Puebla Super banda burra Chamaco Sumas Isla Guaya Ya llegó mi compadre El señor Bruno Moreno Sonido de resplandor La banda de Azapo Mi canal Eleri García La banda de Labondojito Llegó la banda de Cañada Grande Mira Ellos son adictos y aferrados Por siempre y para siempre Cuál que se lleve bien perrón Saludos para el sonido Bumero Mix Ahí en la Maldadeja La Telujo La escaleta la meña El famoso títulos de San Pedro La banda de Azcapotzalza Barracazo de Madrazo Para el Alexi Salserín Ricardín Hoy y siempre La banda de la Marrana La Marrancomanía Mira que bonito vaina los chamanos Llegaron tus fieles seguidores Familia Moza Hernández Martín Marta Beto Duermes Porto Estela Ándale El Mori y el Cacha Luisito Rey Mis ejemplos no llegué Sin fondo ya nos acompaña Señoras y señores En este gran programa Que ustedes se diviertan En esta participación de hoy Todo eso Todo eso ya Gracias Gracias.